Si la vida no quiere que crezca, yo temblando de nuevo ir a ver Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poder crecer Yo no soy un tirado, me canto esto de como creer Si estás a mi lado, que el futuro no lo llevo en la mente Y te caeme, te voy a curar, tira un buen pavos, con tu sueño espalda En un pueblo que parece algo, que me dijo de cómo hay que hacer Pa' poder hacer esas cositas, que yo no quiero saber bien Si esta vida es un sueño, esta vez yo lo quiero sacar Yo no quiero esta vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mi Lo que hay para mí, lo que hay para vos Lo que hay para vos, llegamos a la cara Llegamos a la cara, vamos a hacer la voz Voy a cambiar de receta por una vez Y voy a cambiar el humor Que la noche se aleja pero no hay sol Y lo de tu corazón ya puedo ver Y lo de tu corazón ya puedo ver Y lo de tu corazón ya puedo ver Y la noche se aleja pero no hay sol ¡Vamos! 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 ¡Vamos!